Hola chicas, hoy os traigo un peinado. Muchas veces me preguntáis que qué os podéis hacer o cómo podéis acompañar el maquillaje, pues hoy os enseño este recogidito que es muy sencillo. Este recogido se trata de hacer una trenza de espiga, abrirla todo lo que podamos y deshacerla un poquito y hacer una especie de chonguito. No importa cuántas horquillas pongamos, lo que es muy importante es que se quede fijo. Queda muy bien si soltamos algún mechoncito que tengamos más corto que el resto del cabello y con una tenacilla lo ricemos. Recordar fijar con laca. Bueno chicas, ¿qué tal? ¿Os habéis hecho mucho lío con los ganchitos? Espero que no. Recordar suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente.